Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea del Departamento de Arauca exigió la liberación inmediata de la líder comunal María Moreno. Han pedido mayores resultados a las autoridades del departamento. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental exigió la libertad de la líder comunal María del Carmen Moreno Paez, secuestrada al parecer de una banda delincuencial de venezolanos. Efectivamente nos preocupa que continúa en ascenso el deterioro del orden público y sobre todo la privación forzada de la libertad, la vida de personas muy reconocidas en el departamento de Arauca. En nuestro caso, el municipio de Arauquita, la señora María Moreno, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cañorrico, ahí muy cerca al caserío del Troncal. Esta señora fue plagiada de su casa el pasado viernes a eso de las 11 de la mañana, el momento en que se encontraba preparando los alimentos en su finca para los obreros que tiene allí y personas desconocidas que posteriormente se hacen pasar por las AUC, manifiestan tenerla y pedir a cambio de su libertad una gruesa suma de dinero. Según el diputado Tique, se duda mucho sobre estas personas que están actuando a nombre de grupos paramilitares porque existen en este sector gran presencia del Ejército Nacional. A decir verdad, dudamos mucho de estas personas que están allí actuando a nombre de las AUC porque reconocemos que en estos lugares ahí es una presencia notable del Ejército que cuida la infraestructura petrolera, el Odeoducto Cañorrico Moncoveñas pasa ahí a escasos metros de la finca y es una zona permanentemente patrullada por el Ejército. Por eso cabe la oportunidad para esterilizar esta preocupación y solicitarle al Ejército Nacional, al GAULA, a la Policía Nacional, que adelanten todas las labores pertinentes para dar con el paradero de María Moreno. Primero que todo, pues que sea dada en libertad, libre, que le respeten su vida y que ojalá pueda retornar pronto al seno de su familia que la espera. Para el diputado Fernández Tique, la seguridad en el departamento de Arauca cada día se deteriora más. La seguridad en el departamento está en deterioro. Aquí hay una paquidermia de las autoridades militares y de policía para adelantar las investigaciones de rigor o en su efecto para facilitarle las condiciones a los órganos de justicia para que indaguen hasta las últimas consecuencias hechos de violencia o de privación de libertad como ocurre con María Moreno. Por eso creemos que la fuerza militar y policial tiene que ser más diligente, ser más eficiente en el cuido de la vida, de la honra, de los bienes de los ciudadanos. A como vamos, precisamente cualquier actor al margen de la ley o grupo delincuencial está haciendo justicia por su cuenta y las autoridades simplemente a espera de que suceda un hecho para sacar un comunicado. Creo que este no puede ser el destino de Arauca. En el municipio de Araujita se llevó a cabo una marcha exigiendo la libertad de la líder comunal. Diferentes sectores comunales y sociales del municipio se encuentran consternados por esta situación que atraviesa María Moreno. Han pedido su libertad, el regreso sana y salva al seno de su familia. Lo propio se hará el día de mañana, primero de mayo, cuando se lleven a cabo marchas conmemorativas del primero del trabajo, también se va a pedir por la vida y la libertad, entre ellos la de María Moreno. Se trata pues de que este hecho no quede en silencio, no quede con un simple pronunciamiento a la opinión pública, sino que ojalá se pueda ubicar el paradero de ella y se pueda que regrese al seno de su familia. Los familiares de María del Carmen Moreno Paz le exigen a sus captores que la dejen en libertad.